RTV No de la forma en que, forma grosera como se ha hecho Cualquier robo de gallina tiene 10 a 8, 10 días para armar su defensa Nosotros hemos tenido 17 horas y de las 17 ya casi 10 horas de noche y madrugada En donde las oficinas públicas están todas cerradas Para ver y rebuscar los argumentos de refutar todas las actuaciones que se han hecho En contra del presidente Lugo en su momento Ustedes saben que después del golpe se han tomado muchas medidas Económicas sobre todo, ¿no? Desde el permiso a las semillas transgénicas En donde las multinacionales estuvieron muy contentos Declarar de interés nacional a Río Tinto Alcán Una inversión grande que no generaría mucho beneficio para el país Al mismo tiempo, yo creo que no han medido las consecuencias Paraguay se quedó aislado del Mercosur, de Unasur y de otros países Que no han reconocido el gobierno de facto que ha venido después de El 22 de junio del 2012 Y creo que la elección del presidente Cártes es la continuidad de ese pacto Ese complote y esa conspiración que se inició Y tuvo uno de sus capítulos importantes En la masacre de Curuatu Que hay también varios capítulos diferenciados Primero se ha dicho que era Una emboscada de Campesinos Violentos A policías Desarmados Hoy ya nadie acepta esa hipótesis Hoy se considera que ha sido una masacre Es más La investigación que ha hecho la fiscalía Deja más Sombras que luces Después de dos años Es imposible que se haga Una acusación transparente Objetiva Y creo que sobre todo las políticas sociales Que hemos implantado nosotros Llámese salud gratuita Llámese a la gente de la tercera edad Llámese viviendas populares Llámese recuperación de tierras malavidas Para los pueblos originarios Ya quedaron totalmente desfiguradas Actualmente Y yo creo que El descontento Generalizado Que nosotros Percibimos Es nuestra percepción En cualquier parte De la geografía nacional Es la consecuencia De las medidas Que se han tomado hoy Nosotros hemos tenido Una frase muy Justa Nuestra entender De seguir construyendo El Paraguay Para todos Y todas Y sin embargo Hoy vivimos el Paraguay Para algunos Y algunas Que siguen los beneficiarios Y los privilegiados De siempre El presidente Carter ha dicho En su campaña electoral Que nosotros Hemos tenido Muy poco resultado Porque éramos Cómplices Del EPP Yo creo que Su mismo argumento Hoy Quiere y Yurure la mitad Hoy también se puede decir Que con ese mismo argumento Con el exiguo Pálido Resultado Que se tiene De muertes De secuestro De un joven adolescente De esta zona De este departamento ¿Verdad? Y la acción De la fuerza De tareas Conjunta Tiene muy pocos resultados Y eso está De cara a la ciudadanía Yo creo que Se tiene que cambiar No solamente de personas Sino de estrategia De lucha Contra grupos criminales Que hoy tienen El fuerte soporte De grupos Ilegales Que viven En la zona norte Del país Y yo creo que El gobierno actual Tiene todo a su favor Y el parlamento A su favor Que le ha aprobado Todas sus leyes Tiene la fiscalía A su favor Tiene los jueces A su favor Las tareas Las fuerzas Conjuntas A su favor La ciudadanía Que espera Resultado A su favor Yo creo que Casi es injustificada Que no se tenga Resultado ¿Verdad? Y es lo que espera La ciudadanía En general Resultados Claros Eficientes Palpables Ojalá Que vuelva con vida Como se suele decir Pedir Por todos los medios A este joven Arlan FIC Que su familia Estará como se suele decir Destorzado Hoy creo que cumplen 79 81 días ¿Verdad? Se está acercando A lo que fue Diego Zavala Que estuvo 95 días Y nosotros tuvimos La estrategia Y también la suerte De volverlo con vida A Diego Zavala Con una tarea Y también Con Fidel Zavala Perdón Y también Con la ayuda externa Nosotros hemos tenido Gente experta En secuestro Colombianos Y otros expertos Más De Brasil También Para que cuando Nuestras fuerzas Son exiguas Y no se tienen Las herramientas Necesarias Yo creo que La comunidad Internacional También debe Brindar su solidaridad No solamente Solidaridad Diplomática Sino su solidaridad Efectiva Efectiva Y efectiva Y creo que Eso es necesario Hoy día Visitanos en Twitter ArrobaRTV Nuevo PY Facebook www.facebook.com Barra Radio TV Nuevo Paraguay O en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita Crece desde el pie